Desde la Unión Industrial Paraguaya, celebraron la decisión de la Cámara Alta de elevar el porcentaje de preferencia de las compras públicas a 40% de los productos que se fabrican en el país, lo que podría significar una herramienta importante para la reactivación de la economía. Siempre hemos dicho que la industria paraguaya tiene que ser el motor de la economía, y en este caso en particular no solamente el motor, sino tiene que ser el que reactive la economía paraguaya. ¿Por qué? Porque sabemos que el 12% del Producto Interno Bruto de nuestro país son compras públicas. Por lo tanto, es una cifra respetable que de privilegiar a lo que se hace en Paraguay puede ser una gran generadora de actividad industrial y sobre todo una gran generadora de mano de obra, de necesidad de mano de obra. Y en ese sentido, nosotros estamos estudiando con la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas de cómo hacer que las MIPIMES también puedan ofertar directamente al Estado. De modo que si se despierta la necesidad y se le da prioridad a lo que se hace en Paraguay, toda la industria nacional va a tener muchísimo trabajo, trabajo que hoy sirve para pagar salarios en India o en China. Entonces, si bien el porcentaje es un porcentaje importante, esto va a dar posibilidades inclusive a que venga inversión externa para aprovechar esa situación y generar más mano de obra, que es lo que todos queremos. De modo que creemos que esta iniciativa, que ya tiene media sanción y justamente de la Cámara, en que siempre hay más problemas para aprobar este tipo de ley, es muy importante y ahora instamos a los señores diputados a que sean patriotas y que digan vamos a consumir productos de industria paraguaya. El presidente de la UIP sostuvo que los controles serían más efectivos si las compras se realizan en el país, eliminando intermediarios. Actualmente, las compras públicas representan el 12% del PIB.